Yo quiero hacerte una pregunta que va justo a lo que te acabas de decir sobre el control completo editorial de tu programa. Hay personas que trabajaron en Telemundo y que dicen que comentan que había una muchacha que se llamaba Bibi Belt, que ella estuvo trabajando en la parte de producción y asesoría de tu programa. Y también pues ella fue parte de que pasa USA y de Corte Tropical, y que ella te daba asesoría de lo que ella pensaba que se debería de hacer, pero que tú no tomabas sus recomendaciones en cuenta y que tú eras muy egocéntrico. Y que por eso en realidad el show fue que lo sacaron porque fracasó por no tomar esas recomendaciones. Si ustedes los traen a este canal y no los dejan hacer lo que ustedes saben hacer, que es por la razón que los trajeron a este canal, yo creo que la persona que los trajo cometió un error garrafal. La gente sabe lo que yo hago. Yo trabajo de esto y me he ganado mi vida de esto y he logrado hacer otros negocios por lo que he hecho en este ámbito de mi vida. Y creo que no se ha escrito nada de los que son blandos en la televisión y en ningún ámbito de la vida. Y también creo que si me trajeron para que hiciera lo que yo sé hacer, nadie sabe hacer mejor lo que yo hago que yo, al igual que nadie sabe hacer mejor que Graciela Mori, el papel de Graciela Mori. Pero a veces la persona de afuera puede, y con este tipo de experiencias, puede darte alguna sugerencia para mejorar. Ningún ejecutivo de televisión, si los ejecutivos de televisión supieran hacer televisión, serían artistas. ¿Por qué? Pero Paul, ¿ha habido un problema de ego o no? Para nada. Yo no tengo, a pesar de ese comentario, si hay una persona que yo considero que es tranquila y sin ego, soy yo. Y eso se lo pueden preguntar no a un ejecutivo. Pregúntenselo, yo he tenido empleados toda mi vida. Pueden preguntárselo a personas que trabajaron. Cuando yo llamo a mis camarógrafos y me dicen, yo estoy dispuesto a cambiar mi schedule de trabajo en la cadena donde lo hago solamente para trabajar contigo por muy poco dinero, porque yo trabajo en los proyectos latinos que he hecho, son de bajos recursos. Eso te dice quién tiene ego y quién no tiene ego. El que tiene una buena relación con los técnicos, el que tiene una buena relación con sus compañeros, con las modelos. Pregúntale a las modelos, pregúntale a Roxana García, pregúntale a Jorge Bernal, pregúntale a Atlético, pregúntale a Raúl González, pregúntale a Luis Fonsi, que también su primera entrevista en televisión lo hizo conmigo. Pregúntale a toda esa gente, ¿cómo soy yo? Porque no vale de nada que uno toque su propia trompeta. A menos que invite a Lourdes a que me ayude. Yo quería ir... Pero se está poniendo a tocar la trompeta. Digo, no, porque me dijeron que ella... ¿Cómo que tú quieres que Lourdes te toque la trompeta? No, porque ella dice que tiene... Ah, no, que tiene años de entregamiento en la Escuela de Música. No, no, en la Escuela de Música de aquí en Miami. Bueno, mira, en la Escuela de Música... Después de aclarar que no tienes ego. Yo creo que todos tenemos ego, Fernando. Sí, pero después de aclarar que no lo tienes. Pero no lo tengo en la medida de tratar de perjudicar algo. A tu salida del Canal 41, o sea, Telemundo, según se dice, según se dice, tus ratings eran afectados en ese horario a las dos cadenas. A Telemundo más que Univision. Aquí en Miami, fundamentalmente, porque era local. Y como estrategia, según se dice, pensaron que obtenerte y ofrecerte un poquito más que lo que te ofrecía el Canal 41, podían entonces después engavetarte, como suele decirse, en las disqueras también, en algunas de ellos, y guardar. ¿Tú crees que esto fue lo que sucede? Esa teoría, Fernando, me parece muy acertada, porque no la he pensado yo, pero la gente en la calle, cuando las veces que he tenido la oportunidad de ir a un centro comercial o lo que sea, es la teoría que la gente misma esbozó y que aparentemente en la industria también la tienen. Y me parece muy válido. Yo por seis años no firmé un contrato con Univision, precisamente porque percibí que podía llegar a pasar eso. En Telemundo el contrato decía que eso era imposible que pasara, pero los contratos la gente los usa como papel higiénico. Entonces, la prueba está que las cosas pueden pasar de una manera diferente. Entonces, esta decisión posterior de tratar de justificar con tu ego o con que no se entendían o que no te dejaban hacer lo que tú sabías hacer, puede ser la razón para justificar que ya hay que guardarlo, o no los vamos a quedar de arriba y, por lo tanto, se puede ir. Los números no mienten. Dado por el Departamento de Investigación de Telemundo, nuestro programa, a pesar de que lo cambiaron drásticamente y empezaron a bajar los ratings, el promedio de sintonía, el 30% de los hispanos de Estados Unidos, a las once y media, en Telemundo, veía a oscuras perentendidas. ¿Quién lo cambió? ¿Emilce? ¿Otra ejecutora de Telemundo? Ella era como la delegada de este otro señor, que ya todavía trabaja allí. Una señora muy agradable, muy femenina. Y ella fue la que hizo... Yo no sé de qué ustedes se dirán. ¿Para ya? No, para nada. Yo no estoy diciendo las cosas como a mí me nacen. La percepción tuya de... Mi percepción de cada persona. Me gustaría hacer una pregunta. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal y mira en la descripción para seguirnos en todas las redes sociales.